En el mes de mayo el Congreso Nacional de Diles sesionará en la capital departamental. Se trata de una actividad de tres días importante para posicionar el departamento a nivel nacional. Sí, el Congreso Nacional de Diles se va a reunir acá el 13, 14 y 15 de mayo en nuestra ciudad. La mesa permanente y las 13 comisiones, o sea que alrededor de 130, 140 Diles van a estar participando de estas actividades en nuestra ciudad. Es algo importante porque, bueno, si discuten, tenemos la oportunidad de que nuestros Diles puedan presentar los temas de nuestra zona y aparte posicionar el departamento, ¿no? Es una actividad importante esos tres días, sumado a la otra actividad que ya tenemos, que estamos trabajando, que es del 2 al 5 de junio, que es el Congreso de Comisiones de Cultura, Turismo y Deportes, sobre todo basado en los artistas emergentes, sus derechos y su protección, y digamos que la publicidad de todos sus eventos. Eso va a ser en nuestra ciudad, como te decía, del 2 al 5 de junio, que va a ser otra actividad muy importante a nivel de Diles de todo el país. ¿Hay otra actividad también programada en el marco de esos encuentros? No, del 2 al 5 sí, vamos a, en coordinación con la directora de Cultura y Turismo y Deportes de nuestro departamento, se va a estar coordinando actividades de nuestros artistas y también va a haber una conferencia sobre violencia en el deporte y realmente su proyección, desde el punto de vista de los artistas emergentes, hacia el turismo. Creo que va a ser algo muy importante, hubo, digamos, una discusión bastante importante en el Congreso de Diles, entre hacerlo en el sur del país y en el norte, nosotros defendíamos de que, bueno, el Ministerio de Cultura está haciendo alguna labor, pero sobre todo, como siempre, centralizado en el sur y pretendíamos que, bueno, nuestros artistas también tengan la posibilidad de acceder a información, a cómo hay instrumentos legales para la protección de sus derechos y creemos que es una buena instancia para que todos los artistas emergentes del norte del país tengan la oportunidad de, a través de sus cediles, tomar conocimiento de toda esta normativa.